Para cambiar de tema, la guerra entre Israel y Hamas impactó negativamente en el comercio bilateral con Uruguay. No obstante, el presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Israelí, Simón Guaizrub, dijo que la balanza comercial es favorable a nuestro país. Las relaciones comerciales entre Uruguay y Israel habitualmente son favorables a nuestro país. En promedio, en los últimos cinco años, Uruguay exportó a Israel casi 80 millones de dólares, mientras que importó unos 15 millones. Israel básicamente lo que nos compra son productos primarios. El número uno es la carne, la carne sin hueso, deshuesada y otras menudencias, pero sobre todo carne sin hueso. Y después lo que son pescados, arroz, miel, productos primarios, manteca en algunos casos y por ahí. A todo esto, el conflicto entre Israel y Hamas desatado el pasado 7 de octubre ha incidido negativamente en el flujo comercial entre ambos países. El terrorismo de Hamas impactó negativamente en el comercio bilateral de Uruguay-Israel. De hecho, se ven en las cifras de exportaciones e importaciones. Creemos que no, una guerra, digamos, de todo punto de vista no es favorable para ningún país. Pero de hecho, y puntualmente, específicamente con Uruguay, vimos que bajó en octubre 7 veces lo que exporta Uruguay, bajó 7 veces en promedio mensual de lo que exportamos en estos últimos 9 meses, desde enero a septiembre. Y respecto a las exportaciones de Israel hacia Uruguay, también bajó unas 4 veces. O sea que el impacto, a pesar de que todavía es muy reciente esta guerra, y vamos casi menos de 2 meses, los efectos se van a ver posteriormente, pero para el comercio de bienes, tuvo un impacto negativo. ¡Gracias!